Primero Liz, gracias por el tiempo Gracias por la oportunidad de hablar contigo Sé que estás ocupada, estamos todos bien ocupados Gracias por este espacio Tengo mucho de calar Así que gracias por la oportunidad Gracias a ti Gracias, gracias a ti Qué emoción conversar contigo Con gente de Puerto Rico Ay, qué emocionada Los dos estaban emocionados Y cuando me surgió la oportunidad de hablar contigo Yo estaba como que mega hype de hablar con Ana Y su locura Y te voy a, te tengo que decir Mi primera reacción cuando salgo de la película Luego de la screening Dije una comedia romántica Donde Murphy, Murphy's Law Le dice a Cinderella que no se tiene que hacer para ser feliz Esa es la manera como yo Yo capté la locura Que estaba viendo Ana Cuando ella estaba poniendo cuenta que todas estas cosas estaban pasando Y yo no veía lo que le estaba pasando Y entonces Me gustó mucho tu actuación De la que te felicito Yo me reí un montón contigo Con tu Con tu Con tu Yo creo que Ana 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 es una persona que representa a muchas personas Yo creo que eso yo lo vi Bastante claro Te tengo que preguntar Cuando viste el guión Cuando le diste el guión Si tú estabas ready Para todas estas locuras Que iban a pasar Yo estaba ready 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 Claro que sí Yo Mira que para mí siempre Antes de Alba Azul Fue un sueño Hacer comedia A mí me fascina la comedia Y también es un reto Porque la comedia Es el género más difícil De interpretar Entonces Yo soy una persona Muy muy muequera Como decimos en Panamá Soy muy expresiva Entonces para mí Bajarle las revoluciones A mis muecas Para el cine Fue como Uy Ok Tengo que bajarle dos Pero con todo eso Hacer la comedia ¿No? Entonces ese reto De No caer en Bueno vamos a dar risa ¿No? Entonces Para mí Alba Azul Ha sido una escuela Maravillosa Un equipazo Tuvimos una coach Increíble Que nos pulió a todos Entonces La verdad es que Un sueño hecho realidad Poder hacer cine En mi país Y estar Cruzando fronteras Imagínate Estamos en Puerto Rico Eso es Un logro precioso Estoy muy agradecida Oye Me brincaste Una de mis preguntas Porque quería preguntar Que te iba a preguntar Que era otra cosa Que al cuerpo de tu opinión Cuando te enteraste Que iba Yo estuve en la comprensa De prensa Y cuando anunciaron Que no solamente En Puerto Rico En la República Dominicana Todo el Caribe Te está viendo a ti Te conoce ahora Sabes quién es Liz Y la locura de Ana ¿Qué pasó por tu cabeza Cuando te enteraste Que toda esta gente No solamente de tu país Van a estar viendo la película Yo me quedé en shock Por unos buenos días Y yo decía Esto está pasando Porque Alba Azul Ha sido un proceso Tan largo Imagínate Yo visioné como el 2018 Después esperar En los fondos de cine Después el CAS Después empezamos a filmar Después cae la pandemia Todo se para Luego retomamos Ya estamos en 2021 Imagínate Tantos años Y caen tantas buenas noticias Todas de un solo No, que estamos en Centroamérica Y que estamos en Dominicana Y que estamos en Puerto Rico Y yo digo ¡Ah! ¿En qué momento? Ahí fue donde dije Gracias a Dios Esta película Ha gustado Yo siento que es una película especial Es súper fresca Te hace sentir cosas muy lindas Y qué bonito Que ha sido súper aceptada Porque ha sido Ha tomado mucho trabajo Tengo que hablar de Panamá Yo he estado en Panamá Obviamente un sinnúmero de veces Y los visuales de la película Son hermosos Los visuales de la película Es una cosa que yo mencioné En la reseña Que se le saltan De la película Yo sé que para ti Esto es un orgullo Y es una pregunta obvia Pero ¿Cómo se siente? Mira, tú tener este espacio En una película panameña Con el spotlight O sea, con la luz En Panamá Y en tu ciudad En tus lugares En tu área Para mí Es una bendición Que No tengo palabras exactas Porque Yo dejé mi país Cuando tenía 19 años Me fui a estudiar cine a Los Ángeles Buscando un sueño Ya que Bueno, en Panamá Hemos tenido que ir poco a poco Creciendo en este tema De las artes Y específicamente en el cine Entonces me tocó irme fuera Y El poder regresar Muchos años después A A trabajar Me emocionó Me emocionó mucho La verdad Es un regalo de Dios precioso Y poder reconectar con María La directora Con la que Trabajé en mi primer proyecto Cuando tenía yo 15 años Y que Y verla a ella dirigir Su película Y que confía en mí Es 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 un Es como tu bebé Tu primer bebé Así Y Y si nosotras Yo amo esta película Amo el equipo Amo Amo todo Estoy muy feliz De verdad que sí Vamos Yo no quería ponerte emocionar Pero pues Es que Tenía que preguntarte Sobre trabajar en Panamá Porque yo sé que Que Yo sé lo que significa Para trabajar para mí En Puerto Rico obviamente Y yo sé lo que tiene que significar Para ti Trabajar en 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 Que te vinieron a hacer Que hablar de Ana Y sus locuras Y Y Y todo lo que te hicieron Mariel te hizo pasar a ti Porque tú Brincaste Y saltaste Y te rompiste el tobillo Yo digo Brinquen La pañezola De todas estas locuras Para no entrar en detalles Porque a veces Me da trabajo En las entrevistas No entrar en detalles De las De las cosas que pasan Hubo alguna específica Que tú te acuerdes Que digas Yo no puedo creer Que yo tengo que hacer esto 50 veces 60 veces Porque pues No te No lograbas Hacer Este Esta escena Porque Oye Tú pasaste un trabajo Gigante O sea Esto es un reto Para ti Y actoral Pero también físico Hubo algo específico Que es tan Sound Este De la película Mira Hubo una escena Donde tengo que Saltar A un De hacer A donde sale Un carro azul Y yo tengo que volar Porque me está buscando La policía Y teníamos que grabar Esa escena Varias veces Porque todo era una secuencia Y que el carro Llega a tiempo Y yo salí corriendo Con ese vestido grande Y métete al carro Y cierra la puerta No y el calor El calor de Panamá Es una cosa Es una bestia De calor Entonces imagínate En esa sauna De vestido Corriendo por todo el país La verdad es que Todas las escenas En exteriores Para mí Fueron un reto Me cansé un montón Pero a la vez Era como Ok Lo estamos logrando Y se puede Así que Al final Todo salió muy bien Pero sí Estuvo bastante cansado Mira Quiero hablar de las redes sociales Las redes sociales Hoy día juegan un review Importante Me encantó El toque que le dieron En la historia A las redes sociales O sea El horror que jugó Las redes sociales En la historia Y quiero saber La opinión de Liz Sobre Ana Liz entiende Que Ana Estaba siendo Un poquito ingenua Al dejar pasar Lo que estaba Lo que O sea No es que lo estaba Tomando en serio Sino que Ella seguía En su En su En su En su rumbo Y las redes sociales La estaba Está volviendo viral ¿Tú crees que Ana está siendo Un poquito ingenua? Ana Ana lo que pasa Es que es Es bastante terca Es cerrada Inesia Y si ella dice Que me caso Porque me caso Me caso Entonces Ana No le importa Lo que digan Lo que opinen Es yo tengo Un propósito Yo lo voy a cumplir Así yo tenga que pasar Por donde tenga que pasar Entonces ¿Qué pasa? El motivo de Ana Va mucho más allá De estar enamorada Del amor ¿No? Y de la idea De casarse Ana tiene una promesa Que cumplirle A su abuela A quien ella Extraña Y que Que murió ¿No? Entonces Es esta idea De necesito Hacer mi familia Porque yo Tuvo una muy rosa ¿No? Entonces Ese es Ese es el motivo Profundo de Ana De ella ser su familia Y por eso Ella está tan cerrada Con su idea ¿No? Al final Se quiere casar Obviamente Por razones equivocadas Que este es un gran mensaje Que nos deja la película Todo tiene su momento Y Y hay que dejar las cosas ser Y casarte con alguien Por las razones correctas ¿No? Y Y vivimos en este mundo De En la sociedad Cliché De Ay que te deja el tren Ay que porque no te has casado Y tienes 30 años Ay que porque no sé qué ¿No? Entonces No Eso no No te ven por qué importar Claro Entonces Ese es un gran mensaje Que nos deja algo azul Dos últimas preguntas Antes de dejarte ir Quiero Te tengo que preguntar Si tú te identificaste Con Ana De alguna manera Hay algo que hay de Liz En Ana O viceversa Que hay de Ana En Liz Hay mucho De Liz En Ana Mi sentido del humor Es mucho como el de Ana Y Luchar por tus sueños ¿No? Luchar por tus metas Yo soy bastante Así Voy a lo que voy Entonces Sí Sí me identifico mucho Con Ana En esa parte Sí me identifico mucho Con que la familia Es lo más importante Como Ana Entonces Fue chistoso Porque Justo después De terminar de filmar Mi novio En ese entonces Me propone matrimonio Entonces Me toca a mí Después casarme Entonces Imagínate Pues no Todo así Todo pasó tan rápido Y yo decía Ay que chistoso Eso está cool Eso está como Es como que Se está Increíble La película Se está pintando Frente a tus ojos Está cool eso Me gustó Exacto Gracias Gracias por compartir Esa lectura Última pregunta Personas que no han tenido No se han decidido A ir a ver la película Al cine ¿Por qué tienen que ir A ver esta película? Yo sé Yo tengo mis razones Yo lo dije Mi reseña Lo dije Mi reacción Pero ¿Por qué tú entiendes Que tienes que ir No porque sabes tú O sea Otra cosa Primera razón Hay que apoyar el cine Hay que apoyar el arte De todos los países ¿No? Y más estas producciones En dientes Que sabemos Que son Hay tanto sacrificio Tanto trabajo Tanto compromiso Tantas personas involucradas Que aportan su granito de arena Solo el hecho De que hay tanta gente Trabajando tan duro Vamos a ir a apoyar al cine Por el trabajo De cada una de estas personas Y segundo Es que es una película Que te hace soñar Te hace reír Te hace llorar Te hace sentir tantas cosas Pero tú sales del cine Así como ¡Qué bonito feeling! La verdad es que es muy chistosa Te ríes un montón Yo estoy enamorada De esta película No porque No porque soy parte de ella Sino porque realmente Es muy, muy bonita Liz, nuevamente Gracias por la oportunidad Contigo Fue un placer Un honor también Haber contigo Me reyó un montón Con esta entrevista De verdad que hay mucha Yo también El casting perfecto Definitivamente Gana eres tú No hay de otro Muchas gracias Esteliz Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!